buenos días bienvenidas bienvenidos a esta nueva recarga activa hoy es lunes 8 de julio y vamos a comentar la actualidad del videojuego con juan salas que tal juan hola pep que tal muy buenos días pues la verdad que bien no te voy a mentir hoy he dormido un poquito mejor en el calor creo que me ha permitido echar un sueño un poquito más largo así que bien con energía para esta semana tú qué tal cómo estás pues bien también aunque aquí se hace calor hoy no soy muy consciente del tiempo que ha hecho el fin de semana porque ayer fui al cine a ver inside out 2 que me gustó bastante por cierto está bueno pero pero creo que aquí van a subir las temperaturas esta semana si a ver yo no quiero decir que en madrid no haga calor hace mucho calor pero este verano el año pasado yo recuerdo que por la noche no bajaba la temperatura era imposible dormir porque el calor no remitía pero este año por lo que sea por la noche baja un poquito lo cual es algo a lo que aferrarse porque por lo menos si corre un poquito de aire ya puedes dormir de otra forma entonces de momento me aferro a eso seguramente en un par de semanas estaremos de nuevo con 30 grados de noche y sería imposible dormir pero bueno es la esperanza que tengo pero esto está todo en tu cabeza juan tú puedes ver el vaso medio vacío y pensar que efectivamente con estas noches tropicales y estas noches tórridas es imposible dormir o puedes ver el vaso medio lleno y pensar que si no puedes dormir puedes jugar más a sinless zone 0 sabes que no era consciente lo mal influencia que eras pep hasta ahora yo tenía alguna persona una guía o un referente no hace esto al otro no 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 duermas vamos con los titulares y nos ponemos un poco tacos juan pero quizás menos de lo que nos gustaría o de ver si nos dejan a ti a mí pep es fácil que tendamos hacia lo otaku eso puede pasar si no está víctor como dique de contención de otaku es algo que puede suceder pero pero claro es que al final no es culpa nuestra la actualidad es lo que es si de repente hay un evento de banda y nanco y te enseñan un nuevo juego de bleach pues tendrás que comentar no que ichigo vuelve a acción y que que el otaku está presente es que banda y nanco nos lleva hacia otaku ya yo fíjate que de bleach sé lo justo y necesario nunca he leído ni he visto mucho pero creo que este juego estaba como medio anunciado juan conocíamos de su desarrollo pero ayer se anunció oficialmente con este primer trailer que no nos deja caer de momento la fecha pero si sabemos insisto no sé si esto se había dicho antes que lo desarrolla tamsoft yo no sabía por lo menos pero es una información interesante igual que todas las plataformas donde se va a poder jugar tanto las actuales generación como las de anterior si tienes ampli 4 podéis jugar este blitz rebirth of souls pero pero bueno entiendo que los fans pueden estar de enhorabuena dentro de los juegos que adaptan distintos manga animes este no tiene mala pinta habrá que verlo después porque luego nos hicimos ilusiones con el jujutsu kaisen y luego no se vio tan bueno en auto siempre está ahí van pista y sus cosas dragon ball también pues el turno de que blitz vuelva hace unos años volvieron a reeditar el manga con una versión de estas de mayor dimensión más fácil de leer de los tres grandes que había en su día no en la weekly son en jam de one piece no auto blitz a mí me parece el más flojo de los tres pero bueno tiene sus fans tiene su estilo y ahora que ver qué tal sale yo por lo menos creo que el tráiler coincide con la esencia y el estilo de blitz eso tomáoslo como queráis ya es verdad que el rollo de la estética lo ha pillado más o menos todo el mundo y aún así a la hora de ponerse a jugar sigue siendo una lotería este tipo de juegos pero bueno sí 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 moneda al aire y supongo que lo veremos el año que viene ya porque si el tráiler acaba con coming soon y no con 2024 entiendo que será en 2025 cuando lo tengamos sí seguramente más allá de esto como decías juan hemos visto varias cosas en forma de temporadas y novedades varias para juegos que ya conocíamos algunos que ya tenemos de hecho y otros que seguimos esperando como ese dragon ball sparking zero pero si nos salimos ya de la presentación de bandai namco en el anime expo podemos hablar un poco de exoprimal por ejemplo porque esta misma semana el día 11 de julio acaba la cuarta temporada del juego de capcom y sabemos ahora que será la última no porque vayan a cerrar los servidores de momento sino porque no se desarrollará nuevo contenido y lo que se hará es pues darle al botón del bucle no eso es a partir de este de este jueves 11 de julio como bien has dicho pep poco antes de que se cumple el primer aniversario del juego vamos a entrar en una especie de bucle para que todo el mundo que haya llegado tarde o que llegue ahora exoprimal pueda revivir las temporadas que ha habido hasta hasta este punto comenzará por tanto de nuevo la primera temporada y así cada mes irán sucediendo las siguientes habrá también eventos semanales una serie de cosas que están todas muy bien detalladas en la en la página web de capcom pero bueno es una noticia importante para quienes sigan exoprimal que no habrá nuevas temporadas por el momento sino que vamos a estar repasando las que ha habido hasta ahora comenta además víctor que es quien nos ha hecho una buena selección de las noticias para el día de hoy en en la entrada de la recarga activa que podéis ver en la web de a night que es un juego seguramente mejor de lo que puede parecer simplemente que no ha conseguido igual llegar a más público yo de víctor me fío así que si lo hice será así bueno desde luego él lo analizó y yo desde que salió el juego tengo ciertas ganas de jugarlo en serio porque es verdad que la beta no me gustó nada como juego cooperativo multijugador me da un poco igual pero es de esos no he querido leer en exceso porque me importa lo justo y porque no quiero hacerme spoilers pero creo que tiene cierto girito hacia el final de la campaña supongo que no es de repente inscription pero si es de esos que yo tengo apuntados en la lista de hay que jugarlos porque no son del todo lo que parecen que no nos quedemos solo con la lluvia de dinosaurios sino que hay algo más ahí debajo no bueno apuntamos o quiero decir no sé cuánto más igual no mucho más pero yo lo tengo pendiente pues igual en verano pep ha sido un huequito te reenganchas a la temporada 1 no lo creo eh no no lo creo no lo creo pero pero por culpa de o sea por un debe de elección primal o por el mérito del z z z que te va a tener ah no ni siquiera pensaba ahora en z z z z es que tengo otros deberes y otros juegos para el verano ya me llegó el jakuza like a dragon y quiero hacer ese más el infinite wealth que además con ichiban en la playita creo que que encaja para estos meses temáticamente sí hablando de ichiban por cierto leí esta mañana que habían anunciado o tiseado un nuevo like a dragon ya no lo tengo muy claro pero si leí el titular creo que ayer de que desde el río gagotoku studio se dijo que su próximo proyecto va a sorprender no sé si empiezan otra saga si viene un judgment distinto o si bueno preparan algo efectivamente sorprendente con like a dragon ni idea ni idea bueno lo bueno es que llegarás con los deberes hechos cuando lo anuncian ya te has pasado like a dragon así que ya tope pero que sí pero estos no suelen esperar mucho en septiembre generalmente es cerquita del tokyo game show esto suelta en la bomba les da igual esto no miran atrás es que van a un ritmo enviable sin duda pues ya está mira verano te pasas like a dragon y para septiembre tienes un nuevo juego de este estudio y el anuncio de la play 5 pro en tokyo perfecto son unas máquinas son unas máquinas mira estos sí que hacen los juegos rápido games done quick estos días ya comentamos creo o mencionamos en alguna recarga que se estaba celebrando uno de estos eventos de speedruns una maratón de speedruns es un poco paradójico el concepto pero se entiende y ahora podemos aplaudir la recaudación porque esto se hace por supuesto con fines benéficos si es uno de los mayores focos de luz yo creo en el sector del videojuego los eventos de games done quick más allá de lo espectacular que es ver a los speedruns hacer lo que hacen con tal cantidad de juegos clásicos y nuevos la verdad lo más importante de todo esto es el fin benéfico esta iniciativa que en esta edición veraniega han conseguido recaudar más de 2 millones de euros 2 con 25 millones de euros para para ser exactos en total con este tipo de maratones de speedruns han conseguido cerca de 47 millones en total para distintas organizaciones una cantidad altísima que seguirá creciendo así que es algo tremendamente digno de aplaudir evidentemente aquí en la entrada por ejemplo víctor ha destacado un par de speedruns el de elden ring lo hacen una hora y pico y el de animal well en unos 14 minutos el mismo speedrun que hace el de elden ring también hace el del dlc en cerca de media hora pero yo estaba mirando que hay uno pep que igual te puede interesar a ti el penis big breakaway en una hora 22 igual te puedes picar con él también intentar hacerlo hice la primera fase a puro speedrun pero luego no me no me gustó la inercia lo bastante como para picarme hay algún trofeo por ahí de hacerse una pantalla en cuatro minutos quiero decir intenté batirme con con el cronómetro en algún momento pero me lo puedo poner por curiosidad pero pensaba que sería más divertido de jugar y de ver el penis big breakaway pero bueno me lo puedo poner si yo de esta edición de games don't quick de momento sólo he visto el perrete que juega al de béisbol al perrete clásico y el de elden ring o el de animal well de hecho no me importaría mirarlos ahora yo tengo o sea he visto uno que me ha llamado atención no quiero verlo porque va a ser entrar en un terreno de spoilers inmenso pero baldur's gate 3 en una hora y poco como pero bueno ya lo chequearé cuando termine el juego porque no quiero ver spoilers claro pero interesante interesante pero está bien es una forma express de sacarte el carnet de gamer que no no te lo renuevan sin baldur's gate 3 si tengo tengo un cronómetro sobre mi cabeza que dice como llegue diciembre no hayas terminado este juego por eso echamos igual igual pero bueno ahora sabemos que el 31 de diciembre si nos ponemos a las 10 para las subas lo tenemos check te cuento el final espérate esta es la noticia del año sin duda metal gear rising revengeance llega por sorpresa a good old games la noticia del año bueno de acuerdo no sé yo que lo cuestione yo creo que sí la falta de switch 2 claramente el otro día tú ponías en duda no que víctor y yo no habláramos de strikes en la recarga porque un día hablamos de crash bandicoot igual llegando a gamepass hoy no hoy no hay strike porque bueno con el metal gear rising está bien está bien esto si estoy de acuerdo que no hay strike pero por supuesto metal gear rising el que conocemos de 360 el de toda la vida que ahora está en good old games sin DRM no no es ni una remasterización ni hay cambios importantes respecto a la versión de steam que supongo que tenemos la mayoría pero bueno hay un poco de movimiento con conami se acuerda de raiden y por lo tanto de nosotros a partir de aquí lo que vayan a hacer pues ni puta idea pero bueno y está con descuento además 40% descuento tú te sabes juan la leyenda del taipei game show no cuál es la leyenda del taipei game show yo lo cuento menudo pero creo que a ti no te lo había contado nunca no no hace unos años muchos años en un evento en taipei que casualidad taipei game show hubo un picadito no sé si lo publicó sony creo que era de sony típico picadito de juegos que salen esa temporada para la consola que sea y en un frame apareció un dos número dos con la tipografía y el color y la textura de metal gear rising y nunca más se supo o sea ni hubo teaser por parte de konami ni se habló en exceso de eso pero quiero decir está guardado existe el registro en internet y es inequívocamente un dos de metal gear rising 2 y no sé si por la masonería o qué pero se ha intentado olvidar esto y no no se puede olvidar si lo has visto no lo puedes olvidar y para mí es el gran misterio de la historia de los videojuegos ahora sí en serio o sea que ahora empezamos una carrera porque llegará antes este metal gear rising 2 misterioso del cual sólo se vio una imagen en un evento extraño pero que existe no no dudo existencia existe o que salga silksong que no sólo existe sino que hay gente como marta trivi que lo jugó no entonces una de las dos cosas sucederá primero pero no sabemos cuál pero hostia es que el 2 hace muchos años no te creas tú que el sueño sigue vivo 2015 fue esto creo tú crees que entonces esto de que ahora haya movimiento con el juego es una señal de que igual quieren recuperar esto o que se inventen fue un no no quiero dar falsas esperanzas pero sí o sea quiero recordar esta leyenda porque porque es algo que sucedió y que no bueno que hay que preguntar hay que preguntar cuando alguien hable con konami hay que decirle oye y el 2 aquel qué pasa aquí pero me parece bien que que hagas un esfuerzo por mantener viva la leyenda quiere decir si hay que coger esa llama y protegerla que no se apague por favor si mira voy a hacer una cosa cuando acabemos esto y edite y publique la recarga activa voy a buscar el vídeo del taipei game show y lo voy a subir a mi canal de youtube por si acaso es decir para que haces bien porque lo van a borrar algún momento igual que dicen uy hay que borrar toda pista claro que haces bien me parece perfecto me parece perfecto es que yo entre eso y los vídeos virales que tienes de apm yo creo que por eso vivo yo en el pasado es que no me dejan salir juan estoy atrapado bueno cada vez que intentas salir no te arrastran de nuevo adentro pep that's what i thought i was out they pulled me back in efectivamente vamos con los lanzamientos aquí que no me acordaba si es que es lunes al final no se olvida con esto del verano pero pero es lunes efectivamente es lunes hay pocos lanzamientos esta semana pero yo creo que son importantes no a mí no me interesan especialmente fuera máscaras pero creo que el once human lo va a petar de verdad no si el de first descendant parece que ya va un poco para abajo y yo lo estuve viendo el otro día y bueno no voy a hablar sin mi abogado creo que once human de hecho hay cifras sobre los pre registros no sé si 20 millones o algo así pero que vamos a ir a hablar queramos que no de once human 20 millones que locura si estoy de acuerdo sea cuando hicimos un repasillo lo que se iba a publicar en julio a mí por lo menos me llamó más la atención once human aunque creo que the first descendant puede ser mejor pero creo que este va a hacer más más cifras va a ser un número de concurrentes mayor y seguramente se hable más se hable más de él vimos el taller de este juego hace unas semanas realmente seguramente creo fue en el evento de geoff no si no me equivoco en el en el junio jugón este multijugador en un mundo pues apocalíptico que igual la premisa no es lo más llamativo del mundo pero que una vez ves el el tráiler simplemente por las dimensiones de las criaturas a las que hay que enfrentarse creo que puede ser relativamente impactante y si hablas de 20 millones de pre registros pues bueno se ve que la gente sí que le le llamó la atención este se va a publicar mañana mismo es está en steam y es si no me equivoco es free to play este juego o sea que yo creo que mucha gente va a estar ahí pendiente de once human imagino que si es free to play vaya es de netis y dudo que se pongan ahora a cobrarnos por por este tipo de experiencias pero que es verdad que salió en el evento del del jeff pero se sea justo después se comentó mucho su éxito bestial en el festival de demos de steam fue la demo más jugada y descargada y buscada con mucha diferencia quiero decir no debería pillarnos por sorpresa el pico de concurrentes de mañana no deberíamos hacernos los sorprendidos como con pal wall creo que este éxito se ve venir y por supuesto puede pasar cualquier cosa a partir del lanzamiento no sé si va a ser un éxito sostenido en el tiempo o no pero pero yo sí creo que va a ser uno de los juegos de este de este mes y de este verano por eso hacemos bien como dices subrayar que aunque no haya muchos lanzamientos esta semana sí que van a ser lanzamientos importantes para bueno para el panorama del sector por lo menos este mes sin duda sí sí a las antípodas de este once human está anger food lo nuevo de devolver y free lives que yo bueno la demo no me convenció en su momento pero luego con los power ups y tal y en la última presentación de devolver me está volviendo a apetecer el día 11 que es que el jueves seguramente lo voy a jugar seguramente lo voy a jugar sí a ver este juego lleva un tiempo dando vueltas porque seguimos bastante los eventos de devolver y hace bastante bien su trabajo devolver para que sus juegos tengan presencia en en la actualidad pero como bien dices creo que ha ido ganando cierta entidad con el tiempo es verdad que tú dijiste que la demo no te convenció mucho pero cada nuevo vídeo también free lives es un estudio que pone muchos blogs cómo va el desarrollo y se va viendo el trabajo que están haciendo tiene muy buena pinta la verdad hace unos meses hablamos incluso proveamos en el reloj con con lo de poner las patitas de la playstation y que podían hacer como con anger food no hay ponerlas así personalizadas al final es un juego que lleva ya tiempo no en el imaginario ahora por fin va a salir yo creo que entre la falta de competencia y lo bueno del juego puede tener una buena oportunidad para para ser de estos juegos que en vea no tenga mucha gente pendiente y que por tanto es algún hueco interesante y no te creas que hay muchísimo más esta semana no juan tenemos por aquí apuntado también este kaku ancient seal pero para poner algo el viernes supongo pero no bueno no sé tenemos por supuesto trabajo por eso publicó también víctor el otro día imagino un artículo sobre el backlog sí 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 hay un backlog intenso y largo y extenso siempre eso es verdad pero es cierto que esta semana igual que anterior están siendo un poco más flojitas en cuanto a cantidad de lanzamientos por lo menos si visitáis la entrada en la web donde hablamos de los lanzamientos de esta quincena o los lanzamientos del trimestre veréis que bueno pues que ahora igual no hay muchos pero que poco a poco irán llegando más más juegos para este verano estaba repasando un poquito a ver si ve alguno más es verdad que el viernes también sale The Last Alchemist por ejemplo pero claro son títulos no tan potentes como One's Human o como Hunger Food sin duda respecto a este kaku a ver si lo probamos ya os comentaremos algo pero pero sí está un poquito más floja la actualidad en cuanto a lanzamientos siga habiendo muchos juegos chiquitos muchas demos mucho de todo siguen las rebajas de steam de hecho todavía nos quedan unos pocos unos pocos días para seguir comprando juegos bastante rebajados así que bueno seguiremos jugando cosas pep eso eso sin duda ponte el One's Human Juan y nos cuentas Juan Human cada día una broma con tu nombre que te parece me parece estupendo es una tradición difícil de mantener pero que ojalá se mantengan en el tiempo pues oye igual probó el Juan Human ¿por qué no? es que estoy viendo yo voy a acabar jugando a esta mierda me va a poder la curiosidad y sea tiene todo lo que no me gusta el rollo de division rollo supervivencia pero este tipo de juegos tan expansivos y al mismo tiempo tan paramóviles me me llaman poderosamente la atención yo supongo que sí es free to play pero no lo ponen en ningún lado Juan yo supongo que lo dan lo dan por hecho como que hay que avisar cuando al revés cuando un juego cuesta dinero ¿no? claro claro si no ponemos nada es que es gratis yo asumo también que es free to play estos días antes de jugar Juan Human he estado jugando bueno estuve jugando al al Toem porque va a salir de Game Pass el 15 de julio entonces aproveché para jugarlo pero más allá de eso llevo una enganchada mala al Buscaminas que han puesto en Netflix ¿te puedes creer que tanto? que sí que sí que sí llevo unas horas demenciales es que el Buscaminas es un que los que empezamos a jugar al pinball ya solitario en un ordenador pues el Buscaminas entraba fácil vaya y me han puesto en Buscaminas con playas del mundo y con sonidos muy bonitos y cada vez que tengo un hueco estoy jugando a Buscaminas es una perdición pero el fanboyismo con Netflix se te va de las manos ¿eh? en este caso puede más el fanboyismo por el Buscaminas que por Netflix pero sí 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 a ver yo sé estaba ahí y dije entre jugar un juego bueno con una historia o jugar al Buscaminas ¿qué voy a hacer? tenía el cerebro un poco frito hacía calor y dije pues Buscaminas Buscaminas Juan Human perdona eh Juan pero es que sigo abriendo pestañas no puedo parar de mirar este puto juego creo que sale ahora en PC y más adelante en móviles creo que tanto en iOS como en Google Play te puedes apuntar para que te avisen cuando salga pero parece que saldrá en septiembre no quiero ni pensar la temperatura que puede alcanzar la batería de móvil si juego al Juan Schumann en el Vaya o sea me muero agarrando el teléfono aprovecha que tenemos ventaja ¿eh? si nos ponemos ahora con el PC hombre juntamos un campamento o algo ¿eh? ese es el típico juego Pep en el que me vas a decir que vamos a jugar juntos para luego no jugar juntos porque no me quiero hacer más ilusiones jamás en la vida ya bueno yo te digo lo que tú quieras Juan si tú vas a estar mejor pensando que vamos a ir los dos en moto por los mundos de Juan Human pues pues bueno pues sí puede pasar la ilusión esta también se vive ¿no? me imagino la peliculita y luego ya veremos cómo es la realidad lo va a petar este ¿eh? hombre contigo y conmigo como dos de los dos millones de concurrentes que va a tener imagínate mañana más ¿no? mañana más y mejor siempre la día a lo mejor Pep hasta aquí la recarga activa de hoy muchas gracias Juan por haber comentado la jugada y hablamos ahora gracias a ti Pep hasta luego gracias a ti Pep